¿Qué te hacía trabajar tus abdominales mientras estabas sentado? Eso decían en los anuncios, pero vamos a probarla aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Amigos? No, siento como que mucho trabajando mis abdominales, pero sí que te mueve esta cosa, ¿eh? ¿Qué tal amigos? Y hoy estamos aquí en el Museo del Fracaso. ¿Qué? Así es. Museum of Failure, en inglés. Está localizado aquí en New York. Y aunque yo sé que el nombre está medio raro, no como que el Museo del Fracaso. O sea, ni dan ganas de ir, pero no se dejen llevar por el nombre. Está muy padre este lugar. Es acerca de productos que pensaron que iban a ser un éxito rotundo y los sacaron al mercado, pero fueron tan malos que los tuvieron que retirar inmediatamente. Y de eso se trata este museo. Y aquí nos topamos con muchas cosas curiosas que en su momento la gente que los creó pensó que iba a ser un éxito. Digo, y ahora hasta te puede dar risa de que cómo pensaron que iba a ser un éxito. Pero pues bueno, salieron al mercado y luego se dieron cuenta de que no eran tan buenos los productos y los tuvieron que retirar. Entonces, vamos a ver aquí varios de esos productos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y empezamos con esta cámara de video de la marca Polaroid. Era llamada Polavision de Polaroid. Y pues era una cámara de video, pero no podía grabar sonido y solamente tenía capacidad de grabar dos minutos y medio de video. ¡No, Dios mío, por favor, no! Y era un video muy borroso y oscuro. Y para poder ver ese video necesitabas esta pantallita y aparte estos lentes extraños. Entonces, realmente no fue mucho. Sí salió al mercado, pero pues no. Fue un fracaso y la tuvieron que sacar del mercado. Y viéndola ahora, pues sí se ve medio curiosa, ¿no? Otro de los inventos es el Sound Burger, como lo pueden ver aquí. Y pues era como un Walkman, pero para discos de acetato. ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! Como lo ven aquí, o sea, andabas cargando esto por la calle y ahí escuchando tu música, ¿no? Y por aquí me dijeron que se escuchaba realmente bien, que la calidad del sonido era muy buena. Pero pues no manches, no vas a andar cargando esta cosa ahí en el camión, ¿no? O sea, vean el tamaño de esto. Y pues podías ahí poner cualquier de tus LPs favoritos. Pero pues por obvias razones, fue un fracaso en el mercado. Y esta de aquí es muy reciente. Yo creo que a muchos de nosotros nos tocó ver en las tiendas, dicen que fue entre el 2010 y el 2017, cuando estaban las televisiones en tercera dimensión. ¡Vienen del futuro, eh! Estaban ahí en los centros comerciales y era la sensación y tenían unos lentecitos que te ponías para que se viera en tercera dimensión. Si se fijan, aquí se ve raro, ¿no? O sea, está la película de Avatar y se ven los colores medio extraños, pero es porque necesitas los lentes para que se vea en tercera dimensión. Y bueno, las personas que compraron esto, se empezaron a quejar después de estarla viendo por mucho tiempo, de que les dolían los ojos y la cabeza y que les causaba náuseas. Entonces, realmente no fue tan buena idea esta televisión en 3D y ya fue descontinuada del mercado en el 2017. Aquí tenemos la baqueta doble, que supuestamente era para que le pegaras más rápido al hi-hat, que los bateristas pudieran tener ahí este tiempo mucho más rápido con esto. ¿Cómo es posible? Pero solo se podía utilizar ahí y no sé que tan bien funcionaba, pero de lo que se quejaban es que solamente lo podías usar ahí para pegarle al hi-hat. Si querías pegarle algo más, estaba como que medio incómodo, medio raro. Como se pueden ver, esta baqueta doble no tiene mucho sentido y pues por eso fracasó en el mercado. Y sabían que Apple lanzó una consola de videojuegos. Así es, y aquí la pueden ver, se llamaba P-Pin. Ahora, ¿qué nombre, no? Este era prácticamente su diseño, pero dicen que a la gente no le gustó y que solo tenía 18 juegos. Digo, era avanzado para su tiempo. Salió entre 1995 y el 97 fue cuando estuvo existiendo esta consola y dicen que había juegos online y todo cuando en esos tiempos eran raros los juegos en línea. Ya ahora están mucho más desarrollados los juegos en línea con las nuevas consolas de PlayStation, Nintendo, Xbox, todo esto. Pero en ese tiempo, pues sí era muy novedoso. Sin embargo, a la gente no le gustó y fracasó. Solo duró dos años en el mercado. Yo nunca había escuchado de este videojuego de Apple P-Pin, pero pues bueno, aquí está. Y pues aquí tenemos la Ula Chair. Así se llamaba esta silla que te hacía trabajar tus abdominales y estar en buena forma mientras estabas sentado. Eso decían en los anuncios, pero vamos a probarla aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? Amigos, no, siento como que mucho trabajando mis abdominales, pero sí que te mueve esta cosa, ¿eh? Hoy vamos a apagarla. Vaya, no veo por qué fracasó en el mercado. Y aquí tenemos algo que realmente merece estar aquí. El Windows 8 Pro. Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto. Vaya que basura de sistema operativo. A nadie le gusta en este planeta. Es una basura, realmente nunca debió existir. Y pues está aquí en el Museo del Fracaso. Y si algunos de ustedes usaron Windows 8, saben de qué estoy hablando. Y este es el LaserDisc. Sí, como lo ven, aquí está mi mano. Y este es un disco gigantesco, ¿no? Como los discos de música que hay o los Blu-ray, pero gigante. Y esto realmente estuvo en el mercado. Yo nunca los había visto hasta este momento, pero aquí dice que estuvo en el mercado de 1978 al 2001. Y que, pues, la calidad de las películas era mejor en ese tiempo que la que tenías en los videocassettes. Sin embargo, estas cosas las tenías que voltear también porque solo podían durar 60 minutos por lado. Entonces, pues, se acababa a un lado y luego lo tenías que voltear para continuar. Y, pues, bueno, eran muy grandes y los aparatos que los reproducían hacían mucho ruido. Entonces, como que eso no le gustó a la gente. Y, pues, fue un fracaso de marketing. Aunque, pues, sí duró algunos años en el mercado. Como les digo, yo nunca los vi. Es una sorpresa para mí. Pero, pues, sí existieron. Aquí tenemos esta muñequita llamada Little Miss No Name. Y, como ven, está muy creepy. Y salió en 1965. Y, según esto, la idea era que le ayudara a los niños a entender otras realidades. Y que había gente muy pobre. Y que desarrollaran compasión y así. Pero, pues, no funcionó mucho. Que digamos, sí, porque ya ven que la forma de la muñeca, pues, sí, como que da algo de miedo, ¿no? Entonces, no les gustó a los niños. Y salió del mercado. Estos son los dulces salvavidas en español. O aquí, como lo ven, Lifesavers Hold en inglés. Y yo, la verdad, no sabía que se habían descontinuado. Estos eran muy famosos hace algunos años. Y, pues, parece que ya no los producen más. Parece que el agujero que tenían en medio les producía mayor problema para producirlos que nuevos dulces que no tienen ese agujero en medio. Pues, bueno, esa fue la historia de los salvavidas que ya están descontinuados. En 1999 salió al mercado esta máscara que era Rejuvenic Mask. Y, supuestamente, te daba así como que unos masajes con pequeños toques eléctricos en la cara. ¡Oh, por Dios! Y la tenías que usar tres o cuatro veces por semana y que en un tiempo ya te rejuvenecía, ¿no? Pero, vean, pues, sí se ve medio rara. O sea, bueno, tú dices, sí, me puedo poner esto en la cara, no pasa nada. Pero, vean de este lado. Sí ven todos estos fierritos ahí que trae. Y te daban choques eléctricos y dicen que una declaración de una usuaria de este aparatejo dijo que era como si te estuvieran picando mil hormigas en la cara al mismo tiempo. Entonces, pues, no estaba muy padre eso. Y, pues, no pegó en el mercado. Aquí tenemos diferentes sabores de Oreo medio raros, la verdad. Uno de los que me llama la atención es este de aquí que sirven ese sabor a pollo con picante. ¡Esta cosa es real, hijo! No se me antojan mucho unas Oreo con ese sabor. Y ahora les muestro. Aquí tenemos como un póster con todos los sabores de Oreo que han existido. Y aquí les muestro alguno de los más raros. Aquí tenemos... Oreo de cherry cola. Oreo sabor calabaza. Oreo de limonada. Oreo de pastel de zanahoria. Este no suena tan mal, ¿eh? Yo creo que así me comería una de pastel de zanahoria. Oreo de jengibre. Oreo sabor dona. Y también Oreo de ponche de frutas. Esta es la muñeca Cabbage Patch Kids Snack Time. Y, básicamente, era una muñeca a la que podías alimentar, como ven aquí en su propaganda. Y, pues, estaba padre, ¿no? Los niños le daban de comer y todo. Pero el mecanismo que tenía en la boca para comer, porque realmente sí tragaba cosas, pues, hacía que se tragara también el pelo de las niñas o los dedos de los niños y si le metían ahí la mano. Entonces, se convirtió en un peligro para los niños y fue descontinuada. Este es el Virtual Boy de Nintendo. Como pueden ver, aquí ponías la mirada y podías jugar un juego de Nintendo en 3D, pero solo tenía un color. Era todo color rojo. Y, pues, realmente el efecto de 3D no se veía tan padre. Además de que no lo podías ajustar a tu cabeza. Tenías, por solamente, que ponerlo como en una mesita o algo así y luego ya poder mirar por ahí y así como que estar ahí agachado todo el tiempo. Este, no estaba padre. Además, decían que el láser que hacía que se viera ese efecto de 3D podía afectar los ojos de los niños. Entonces, por todos esos factores, además de que era muy caro para su tiempo, hizo que, pues, este producto quebrara. Esto fue un fracaso de Nintendo y ahora, pues, solamente sirve para los coleccionistas. El Nintendo Power Globe. Guante de poder de Nintendo, como lo pueden ver aquí. Se supone que te lo ponías y podías controlar ahí a los caracteres de los juegos y hacer ahí algunas cosas con juegos que eran específicamente para el Power Globe. Pero dicen que los controles no eran muy buenos y que, pues, realmente no era realidad virtual. O sea, fue un intento ahí de Nintendo de hacer más interactivos sus juegos. Dicen que después el descendiente directo de esto es lo que hacen con el Wii ahora, donde sí es más que tú mueves un aparato y se refleja tu movimiento en la pantalla, ¿verdad? Es lo que pasó después. Pero, en su momento, el Power Globe que salió en 1989, pues, la verdad no tuvo éxito y fue un fracaso de mercado. Este juego es Yards Lone Darts y, como ven, aquí son estos dardos gigantes. Se pueden dar una idea aquí por mi mano de que, pues, sí están grandecitos. Y, como insistían, que, pues, ponías un círculo, este círculo amarillo ahí en el césped y los aventabas hasta arriba a ver si caía ahí el dardo, ¿no? Y, pues, si metías más dardos ahí al círculo amarillo ganabas. Pero el problema es que estas puntas son de metal, como pueden ver, y están pesadas. Entonces, pues, ahí se descalabraron varios niños y, este, era muy peligroso para los niños que se supone que era un juego para ellos y fue descontinuado del mercado. Esto es Coca-Cola Black. Fue un intento de Coca-Cola de mezclar la bebida con sabor café. ¡Horrible! ¡Horrible! Pero no les resultó que no puedan Coca-Cola Black. Digo, no se ve tan mal. Estaría interesante probarla, ¿no? Crystal Pepsi. Aquí Pepsi se quería enfocar en la pureza y que todo lo puro es transparente y así. Hicieron esta Crystal Pepsi, pero dicen que el sabor no era muy bueno. A ver, a ver, ¿qué pasó? No sé qué sabrá. Igual si no te dejan probar las cosas. Pero, bueno, también a la gente no les gustó y fracasó. Además de que ellos asocian como que su refresco de cola, así como que sea negro, ¿no? No lo quieren transparente. Entonces, fueron ahí varios factores y no resultó. Les salió inmediatamente del mercado. Aquí tenemos otro ejemplo que es Coke, el nuevo sabor de Coca-Cola. Quisieron innovar, pero no les resultó. Y aquí tenemos este producto de si tu perro o tu gato tiene sed. Cómprales aquí agua para perro o agua para gato con diferentes sabores. ¿Qué rayos es eso? Como ven aquí, este era de carne. Sabor carne, la del perro, y sabor pescado, la del gato. Pues no suena así como que muy chido y como que a las mascotas tampoco les gustó tanto porque fue un fracaso de mercado. Estos son los tenis Adidas Spring Blade. Y no me lo van a creer, pero yo tuve unos de estos y tal vez muchos de los que están viendo este video también porque no son tan viejos. Se salieron entre el 2013 y el 2015. Y aparentemente por la forma que tenías, tú decías, wow, tienen un super sistema de amortiguamiento cuando corres y debe de estar bien padre. Pero no era así. No tenías un buen apoyo. Sentías que se te iba a fracturar un tobillo de repente corriendo porque cada vez que pisabas no se sentía bien, la verdad. O sea, realmente sí, se amortiguaban bien los golpes al correr, pero no tenías un buen balance. Estaban, te desestabilizaban mucho y no estaba padre correr con estas cosas. Entonces, yo los acabé regalando, los que yo tenía. Y ahorita me doy cuenta que están aquí en el Museo del Fracaso y sí, pues no tuvo las ventas esperadas Adidas. Es decir, como que la gente empezó a comprarlos como novedad, pero después de que se daban cuenta de los malos detalles que tenían, pues ya nadie los quería. Y otro fracaso de ventas que tenemos aquí es el de Lorean. No seas tan crédulo, McFly. Y así es. Yo sé que este carro es muy famoso por la película Back to the Future y yo soy fan de Back to the Future y yo quisiera tener un DeLorean realmente. Pero dicen que en su tiempo, cuando este carro se producía, se empezó a producir a principios de 1981 en el norte de Irlanda y fue el primer país donde se empezó a producir el DeLorean. Y luego sí tuvo mucha publicidad y todo, pero dicen que realmente no era tan buen carro. que el motor tenía muy poco poder y que traía ahí otros defectos de fábrica que pues no hacían realmente un buen carro. Además de que los dueños de la compañía de DeLorean se metieron ahí en problemas financieros por malos manejos y todo. Y total, la compañía acabó quebrando. Creo que actualmente sí puedes comprar un DeLorean sobre pedido. Hay páginas de internet donde lo puedes comprar y está caro. Pero en su momento ellos esperaban como que producir este carro en masa y que se vendiera mucho y pues eso no sucedió. Aunque a mí realmente sí me gusta. Pues bien amigos, esta fue la visita al Museo del Fracaso que la verdad está muy padre, está muy recomendable. Si ustedes pueden venir a verlo, la verdad les recomiendo que vengan. Es una muy buena experiencia, yo me he entretenido mucho aquí. Por suerte yo andaba de viaje por New York y pues pude venir al museo. Este museo no siempre está aquí, se supone que se está moviendo alrededor del mundo a diferentes ciudades. Entonces no sé cuánto tiempo más vaya a estar aquí en New York, pero si pueden venir está muy recomendable. Y pues bueno, algo que he aprendido aquí en el museo es que para llegar a un producto exitoso hubo muchos fracasos antes. Ahora tenemos muchos ejemplos de productos que usamos al día a día pero que empezaron siendo productos con fracasos, con fallas y luego los fueron mejorando hasta que llegaron a la versión actual que ya es un producto exitoso. Entonces pues se empieza con fracasos pero se llega al punto final donde ya es un éxito y yo creo que esa es una lección que me llevo aquí del museo. Como les menciono, está muy padre. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like y suscríbanse a mi canal Chavatronics. Nos vemos en la próxima.